Déjame ser como soy ¿Interrumpo? Mi amor Me desperté tarde y no pude despedirme como todas las mañanas Ay, me imaginé que se te habían pegado las sábanas, por eso no te escribí Es que tengo turno en la tarde Y quería aprovechar el día para tomar algunas fotitos Ay, ¿vas a fotografiar algo específico? Eh, no Planeaba simplemente salir a caminar y fotografiar lo que me llame la atención Ay, fotografías son maravillosas Tú eres maravillosa Mi amor Disculpe No, no te preocupes Cristóbal, mucho gusto, creo que no nos han presentado Ah, sí, Cristóbal y Michael, Michael y Cristóbal Mucho gusto El gusto es todo mío ¿No te había sido de licencia o algo así? Estaba reemplazando a un amigo, pero ese amigo ya volvió ¿Y tú volviste? Sí Acaba de regresar reciéncito Bueno, Julie, solo pasaba para avisarte de que la técnica malabrigo se siente mal Y que quiere irse a su casa Uy, ya, voy a verla Ok, nos vemos Nos vemos ¿Qué? ¿Qué? ¿No me contaste que tu amiguito había regresado? Ah, se me pasó ¿Estás celoso? No Estás celoso No, estoy celoso Yo no me pongo celoso Encima te ríes Lo peor que hay Estás celoso, ya, mi amor No te piques Ya Más bien tengo que ir a ver a la licencia Está bien No, mi amor Cuídate Chao Hablamos igual Sí ¿Estás celoso? Figuerito, tu frutita de la media mañana Gracias, esposita Ay, qué lindo Me dijiste esposita Es la primera vez Es porque tú eres mi esposito, ¿no? Ay Gracias por engreirme tanto Has tomado agüita Ya sabes que tienes que hidratarte Mira, si te preocupas tanto por mí No me voy a morir nunca Y te vas a aburrir Jamás me aburriría de ti, mi Gilguerito Mi caballero galante Mi esposito Ante la ley de los hombres Y los ojos de Dios Siempre juntos Hasta que la muerte nos separe ¿Por qué siempre mencionas a la muerte? Porque los viejos debemos acostumbrarnos a esta idea Cualquier día puede venir por nosotros Pues no me gusta que pienses así Nuestra historia recién se está escribiendo Y no quiero ni pensar en el final Nuestro amor siempre será eterno Tú lo sabes Siempre, 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 siempre Y nunca, 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 nunca te vas a ir Mira Quien está un poco resentida Es la Tere Le fastidia el hecho de que hayamos hecho nuestro matrimonio religioso Casi a escondidas ¿Y será por eso que la vi haciendo en sus maletas? ¿Ah? La más bella Ella es un ángel que vive en la tierra Yo lo sé Que tengas un lindo día, mi amor Te amo Qué linda esta chica Tú también, mi reina hermosa Te veo más tarde Te amo Gracias, vida Todo lo que quiero Amor, trabajo, salud ¿Qué más puedo pedir? ¿Ah? Nada Cristóbal ¿Sabías que el tal Michael Jackson regresó al policlínico? ¿Qué pasa? ¿Estás altón? No es gracioso Oye, Montse Mi primo se muere por ti Y yo por ella Ay, lo yutó A seguir Redondo 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 Redondito Qué tonta sentirse los de Romina Jimmy me ama Soy todo para él Así como él es todo para mí Hijita, te adelantaste Hubiésemos venido juntos Sí Vine a tomar desayuno temprano Comenzar viendo la cara esa de Francesca Me deja toda la energía No, yo últimamente la veo de mejor humor Papá eres el único que beso ¿En serio? Hasta he llegado a pensar que Por ahí tal vez tiene un interés amoroso No, no tiene todo el derecho del mundo Oye, ¿tú del lado de quién estás, A? ¿Tú del lado de la razón? Papá, traicionaste a Francesca Ella no quiere saber nada de ti Podría ilusionarse o enamorarse de otro O de otros ¿Otros? Sí No sé por qué te comento estas cosas ¡Lucio! Compárense Yo sí comprendo las razones de la orina Oye, chamba Y no está acostumbrada a que la mantengan Por eso se sentía incómodo en la jato Pero trabajar en la corporación Maldini Donde le trataron tan mal Y solo porque el novio fino Le consiguió chamba No pego, compadre Hay que tener un poco de dignidad Yo mejor no juzgo, compadre ¿Quién sabe? Por todo lo que ha tenido que pasar ella Para sacar adelante a su hijita Tienes razón, compadre Ah Creo que he sido muy duro con ella, ¿no? Así es, hermano, así es ¿Y yo encima hago esa cochinada Para que la bote? ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!